Hoy hemos querido venir aquí a la estación de tren de Pamplona para mostrar el compromiso del Partido Socialista con las infraestructuras, esas infraestructuras que nos garantizan un desarrollo económico para la comunidad. El Partido Socialista, al frente del Gobierno de España, ha apostado por esta infraestructura y lo que nosotros queremos es trabajar de la mano del Gobierno de España para incidir en el desarrollo del corredor y la mejor solución para el bucle ferroviario de Pamplona. Este tren de altas prestaciones que queremos que sea de viajeros pero también de mercancías para reducir los tiempos la puesta de nuestros productos en Europa contribuirá de manera decidida al desarrollo de nuestra comunidad. Como también lo tiene que hacer la conexión en banda ancha, esa brecha digital que tenemos en algunas zonas de Navarra porque no en todas las zonas de Navarra hay banda ancha que tenemos que solucionar porque contribuye al desarrollo de esas zonas. Como también lo es la suficiencia energética. Tenemos algunas zonas de Navarra en las que no hay suficiencia energética, por lo tanto está condicionando que empresas se instalen en esa zona y eso lo tenemos que solucionar dándoles esa cobertura energética necesaria. Si de algo se ha caracterizado esta legislatura también es la falta de inversión en carreteras, unas carreteras que además se han ido estropeando a lo largo de esta legislatura más de lo que ya estaban y por lo tanto tenemos que hacer un plan de inversión de carreteras sobre todo por orden de prioridades. Así que si quieres que las infraestructuras apuesten por el desarrollo económico de nuestra comunidad apuesta por el Partido Socialista, vota al Partido Socialista y haz lo posible.